Desde su sorpresiva aparición en la voz. México, la cantante Erika Alcocer ha dado mucho de qué hablar. Al hacer girar la silla de los coaches, la intérprete no optó por elegir a Carlos Rivera lo que fue visto por muchos como un desaire. Como recordaremos, Erika Alcocer fue la ganadora de la segunda temporada de la Academia, mientras que Carlos Rivera fue el vencedor de la tercera temporada. Las críticas a Erika Alcocer por supuestamente haber desairado a su amigo y colega Carlos Rivera continúan, sin embargo, en entrevista para Grupo Cantón comentó que todo lo que digan de ella, simplemente se le resbala. Las críticas a estas alturas se me empiezan a resbalar. Al principio era un poco rudo. Erika Alcocer reconoció que la molestia de la gente se hizo evidente al no escoger como Cobucha a Carlos Rivera, pero dejó en claro que eso tuvo una razón de ser. La gente no lo escogí porque yo lo consideraba antitético, creo que lo iba a poner en un apriete emocional a él y yo también, y de todas maneras me iban a criticar, y si me iba con él iban a decir que me apoya porque éramos amigos, en esta nota, la voz. México Erika Alcocer, Carlos Rivera México Erika Alcocer